Ya tiene pico, mira Kiko se esta muriendo yo creo porque... Kiko estoy con los cuatro acá, estoy con cuatro acá Y... ¿En dónde? ¿En dónde? En su isla, tratando de romper el huevo pero... Están todos aquí Todos, todos, todos... Eh, necesito entonces un enderpeel Pero es que no tengo nada No necesito un enderpeel Yo, yo tiré un enderpeel La gaste porque es un enderpeel hasta allá Oye, voy a intentar ya... Pecha fruta Muere, hasta luego Bien, bien Se nos viene, se nos viene, se nos viene, se nos viene Se nos viene, se nos viene, se nos viene Agua dan, vengan, 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 vengan Ale, Ale Tico anda mal porque... Quería huir Ufff, Ajo Está bajo vivo Y sigo corriendo acá, sigo corriendo acá Ay, Ale, no hagas eso, avisa que vienes, carajo Ya se que te dio mi parte de abajo No, te voy a ir a ayudar, si tengo por donde hay Voy a cargarme uno, voy a cargarme uno, voy a cargarme uno, voy a cargarme uno, que no tiene nada Maan Oh Vamos ¿Se quedó fieste el booster? Uy, no, no hay... No hay fuente completo, haces eso Uy, que ins explode Sobreímos mucho, le hicimos muy buena ahí ayudándome a los nuestros. Ahora hay que ganarla chingo. Es que, no Alex, no vayas, no vayas porque ese tipo tiene ni arco y no se está campeando. Voy, mía, voy, mía. Yo, los minutos no le podemos ir. Estoy con uno... Yo sueto, pero los minutos no tienen... No, yo también, no. No, yo también, no. No, no, no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Le va a comprar una envertral al día, intentaría si sea medio, no se da igual. El otro tipo está en la parte de abajo, pero no se puede... Se están chetando por ahí, chicos. Se están chetando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se me acaban de salir de ir. Si estuvieran dentro del pelo, hubiera tenido una... El otro tipo está en el trabajo. No tiene ni bloque para subir nada. Unソuncia. Están chetando vueltas, está por la parte de la isla Roquesvian. No, eh. Estamos echando vueltas, ¿eh? Un acá, un acá, un acá, un acá... Vine, 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 vine! Aaaaaaahhh, vine, 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 vine! Un mata. El compañero te tiró como una flecha de pufio, ¿verdad? No, tiró nada de fe. Eso era lo que necesitaba el plan. Voy a matar a los hijos de puta que no tiene nada. Gineo. Necesito comprarme una armadura. Vamos, chico al tanto, eh. Mira cómo se pone el loco con el hack. Grábalo, grábalo, chico, grábalo. Niña Turtle. Ajá, mira. Lo grabo, lo grabo, eh. Sí, 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 lo estoy grande, estoy grande. Dos contra dos, dos contra dos, dos contra dos. O sea, dos contra uno y los otros dos contra el otro. Mira cómo se pone el loco. No, pero aquí está hasta un gris, creo. Sí, sí. Casto, casto. Casto. Pues que esta gente rompe eso en un momento. LOL, que antinopa. Bien Ale, buena, buena. Gracias, yo, loro, yo tengo que grabar. Borra, Ninja Turtle. Si nos pillan aquí, van a pillar con un van todos Exacto Tienes que pillar en la partida, tenes que... ¡Flechas! ¡Flechas! ¡Ale! ¡Flechas! ¡Uy! ¡Girale flechas! A ver flechas, flechas Gira ese turn Este solo tiene activo, no tiene activo, no, pero tiene el otro Si, el otro tipo también tiene... Tiene Kilaura, en parte estamos peleando Mira lo que hacen, vuelve a la cabeza Alex, casco, casco, casco Casco, Alex, ponte casco Mira, mira este tipo ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pegando! ¡Pegando por la comida! ¿Y qué tienen en los jornadas? Están estando con las jornadas ¡Ayuda el master! ¡Ayuden a Alex! ¡Ayuden a Alex! Estoy con uno yo ¡Botitas, botitas! ¡Negro! ¡Botitas, botitas! ¡Para, espera! ¡Alex, Alex, cúbreme! ¡Pírenme algo! ¡Difle! ¡Difle! Este tipo se lo desactivo bien Están grabando ¡Este tipo se vuelve! ¡Care дел la noche! ¡Vamos! ¡Panque! ¡Que de... ehh! ¿Qué doy? Alex, mira tu... Mira tu... ¡Pantalones, pantalones negros, pantalones negros, pantalones negros! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Corre, corre! ¡Cambio el peto! ¡Negro, te va, te va, te va! ¡Sol, sol, sol! ¡Salgan de ahí, salgan de ahí! ¡Arias abiertas, áreas abiertas! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Última hora! Se las activa y se las activa. Mira, mismo uno mejor ahí dentro, viste, que me tapa ahí. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Está comiendo manzanas mientras! ¡Mira, Is! ¡Ay, Dios! ¿Me tiene grabado? ¡Ven, ven! ¡Alex, botitas, Alex, botitas! ¡Alex, botitas, botitas, botitas! ¡Alex, botitas! ¡Ese guertal no me deja comprar! ¡Neo, Neo, botitas, Neo, botitas! ¡Neo, botitas, Neo! ¡Neo, botitas, Neo, botitas! ¡Ayuden a Neo! ¡Ayuden a Neo, ayuden a Neo! Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Alex, peto! ¡Alex, peto! ¡Alex, peto! ¡Alex, peto! ¡Alex, corre, corre! Se lo activa y se lo desactiven. ¡No dejen comprar a este manzana! ¡Negro! ¡Negro! ¡Casco! ¡Negro, casco! ¡Casco! ¡Alex, peto! ¡Mira, loco! ¡Es que están todos en el iPhone! ¡No dejen comprar manzanas a este! ¡No lo dejen comprar! ¡No lo dejen comprar! ¡No lo dejen comprar! ¡Mira, mira, mira! ¡Pegándole al anciano! ¡No lo dejen comprar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Grabado! ¡Grabado! ¡Regrabado! ¡Regrabado! ¡Nego! ¡Casco! ¡Mero! ¡Casco! ¡Para para para! ¡No lo dejen comprar! ¡Es que no conviene equipar! ¡Vete, vete, vete! ¡Corre Alex! ¡Corre Alex! ¡No, no! ¡Ay, se fue Haki, en contra Charles! ¡Se fue! chico alex 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 Grábelo, grábelo. Ya estoy grabando. Alex, tenías que irte para el metro, guapo, joder. Joder, 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 vete para el metro, vete, vete. Bajo, bajo el pico, bajo. Alex, enciérrate, cuidado. Vete para el metro, guapo. Abajo, abajo esta puta. Muerto, bueno. Bien, 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 vamos, vamos. Que me pasa, me pasa. Los preglosados están en la parte de atrás de Alex. Botitas negro, botitas, botitas, botitas negro, botitas. No, es uno pantalón, no. Alex, Alex, se falta pantalón. Peje que te fuertes a comprar algo, pendejo. Compra Alex, compra Alex. Mira, mira, pegando conjetas. Uf, como me pega, mira. No falla ninguna. Sí, sí, no falla ninguna. Sí, es el típico hack. Bajo de su hack y grabado. Es el mismo hack. Tampoco. Tampoco. ¿Dónde está el otro rosa? Chicos. Se mueve. ¿Dónde está el otro rosa? Yo creo que siquiera se presenta a las modernas ahora que está en data, a otro armón. Y un hombre que va a comprar. Que no compre. Que va a comprar. Que no compre. Que va a comprar. Que no compre. Mira, mira, mira. Tieranlo chicos. Tirenlo. No, antinóguas. Sí, el antinóguas. Va a ayudar al otro. Ah, está ahí abajo. El otro está allá abajo chicos. Hay que matarle. Hay que matarle. Hay que matarle al Easy Nubie Hacker. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Ahí se pulió yo creo. Está comiendo manzanita normal. Dale, dale. En la pieza se me paró la pantalla. Cuidado, 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 cuidado. Abajo está el otro, es a gusto. Pero esto está re granado, hijo. Muy bien, la copia. Esto va a rotar un modo de Hacker. Ahí tiene un H para que le deshacine el escuadro. No, te casúas. Mira, está pegando con los botes. No, así es que ya vamos otra vez. Sí, ahora ahora corre el Hacker. Ahora corre el Hacker. ¿Dónde está? Está en el medio. Mira, mira, mira cómo es la vuelta que está. Tengo tiempo de escribir acá. Hay un parque gigante. Alguien ayuda, Neo, por favor. Aparte esta. En el centro con la tortuguita. En el centro con la tortuguita. Aparte esta. En el centro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Estoy arriesgando mucho acá. Cuidado, vale? ¡Claro, caro! ¡Claro, caro! ¡Claro, caro! Unos que le hagas y el otro que pega normalmente. Ajá, exacto. Creo que anda arco. Sí, anda arco. Vamos chicos, vamos chicos, vamos chicos, está pidiando, está pidiando. ¡Bien! ¡Sí, hijo de puta, morir de guerra! Saluda a la cámara, estoy grabando. ¡Hola, YouTube! ¡Mamá! ¡Fotos con el futuro muertos! ¡Ay, pobrecito! ¡Uy, me quiere pegar, me quiere pegar! ¡No, no le pegues al camarógrafo! ¡Se sale la foto fea! ¡Ay, sí! Se nota mucho la diferencia entre un hack y el que juega normal, o sea, está muy bien. ¡Se nota mucho! ¡No es poco, Neo! ¡Mucho! Mira, hasta el otro tipo se nota que juega normal. O sea, es que a este tipo uno lo puede combiar, le puede dar como quiere. Mira, mira, el Neo se va a tomar una foto en medio del Kaboom. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No pasa por el lado! Es como... Se va a querer cubrir como si llenan ese... ...el paño, chicos. ¡Sí, sí! ¡Va a poner tierra! Se dice que no se la caja en hacia rápido... Realmente se le harán metidos... ...con él adentro. ¡Flecha! 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 ¡P abajo negro, vamos a... ¡Flecha! Es que Alex no me deja... ¡Jale! ¡P%$$! ¡Quita! ¡El de frente, mando! Pero y flechazos a Alex y a alguien, y no le pasen para ti. ¡A mi hijo! ¡Flecha, flecha, flecha! ¡Y manden los farlan! ¡A muchos chicos! ¡A usted todo la guía! ¡Y dos simples barreras de su mierda! ¡Que no le pegue el camarada! ¡Que no es que puede morir en la grabación! ¡Pero qué pasa, mira! ¡Qué pasa, mira! ¡Que nos quiero botar! ¡Que nos quiere botar! ¡Este está por la parte detrás! ¡Halo, Pabajo! ¡Venga, no me da esto, me echas las chabas a mí! Mira, grabame esto! ¡Bravo a ti!